Dígale Padre Cristo estás aquí Habla iglesia con su Padre esta noche Habla iglesia con su Padre vamos Padre no me dejes por favor Dígalo fuerte, dígalo fuerte, dígalo fuerte Padre no me dejes Yo te seguiré alabando mi Señor Gracias, Madre mía Porque tú eres mi consuelo Esperarse perdido Tú eres el dueño de mi vida Eres todo Solo gracias Gracias por darme vida Cantando viviré Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Nunca Alguien necesita la ayuda del Padre Levanten su mano así Dígalo Padre Padre Allá, eso Hágale promesa Hágale promesa a Dios Dígalo Yo te voy a seguir adorando Yo te voy a seguir exaltando Pero no me dejes en medio de las luchas No me dejes en medio de las tentaciones No me dejes en medio de las problemas Papá, papá Dile Señor, yo te voy a seguir alabando Cada día, Señor Si puede levantar sus dos manos, hágalo Y pida auxilio al Padre, dígalo ¡Arriba! Padre No me dejes, por favor ¡Grítelo! Padre No me dejes Dile yo te seguiré ¡Grítelo! Yo te seguiré Calabando, mi Señor En grandes son Te espalda Porque Tú eres mi consuelo Esperanza para mí Tú eres el dueño de mi vida Eres todo para mí Díselo Gracias por darme Cantando mi vida Tú eres mi Dios ¡Grítelo! 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 Y yo me seguiré a la mano, mi Señor Creer en tus manos, tus manos y yo Sáname Señor, Señor de Dios, sáname Dile Padre, sáname Alguien vino por un milagro esta noche Alguien vino por sanidad esta noche Vamos, vamos, díselo Padre, díselo No me dejes, por favor Y se oigan las voces, es el que lo necesita Madre, no me dejes Y yo te seguiré alabando, mi Señor Escucha Porque tú eres mi consuelo Esperanza para mí Tú eres el dueño de mi vida Eres tú Gracias por darme vida Cantando viviré Tú eres mi Dios Dale un aplauso al Espíritu Santo Que nos ayuda cada día Ese aplauso bien fuerte Al Espíritu Santo De eso vamos ¡Cristo! Pégale duro en sus manos Y adorando al Espíritu Santo Si amamos Señor Si adoramos Cuánto necesitan la ayuda del Espíritu Santo Lo decimos esta noche fuerte Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder En las luchas O en las pruebas Ayúdame Señor Con tu poder Con tu poder Se vienen las luchas Se vienen las pruebas Ayúdame Señor Con tu poder En las luchas En las luchas O en las pruebas Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdanos Háblale 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 Espíritu Santo Un poquito más Háblale Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelamos Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder En las luchas En las luchas O en las pruebas Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Canta esto Si oh maestro El que lo lea Pida Se lo amamos Llame poder Para vencer Vamos Si va recto Pida poder Pida poder De Dios Vamos Oh maestro Oh maestro Dame poder Para vencer Al enemigo Una última vez Díselo Si oh maestro Oh maestro Oh maestro Dame poder Para vencer Al enemigo Que me persigue Espíritu Santo Por favor Por favor Ayúdanos Si oh maestro No me persigue Diga Señor yo declaro Señor victoria esta noche En medio de los aplausos yo declaro Señor Victoria, 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 victoria Más, más Háblale al oído si tú quieres Sígalo, cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Si háblale al oído si tú quieres Sígalo, cuéntale las cosas Tan cerca de ti Está cerca, está aquí Está aquí Dígalo Aleluya El Señor está aquí Levanta su mano el que lo cree Está aquí Está aquí Aleluya Podría abrir sus ojos espirituales Si usted solo se queda viendo con sus ojos materiales Usted solo va a ver a los que estamos aquí adelante Pero si usted cierra sus ojos Y abre sus ojos espirituales Usted va a empezar a ver el rostro de Dios Usted va a empezar a ver la presencia del Padre Dice la Biblia Dice la Biblia que sin fe es imposible agradarle a Dios Es necesario Es necesario adorar con fe iglesia Es necesario activar tu fe Activa tu fe esta noche Activa, activa, activa Y dígale Padre yo creo que estás aquí Yo te puedo ver Yo te puedo ver Yo te puedo ver Levanta su voz y diga lo siento en mi Díselo, díselo, díselo Lo siento en mi Alguien lo siente Lo siento en mi Sienta su poder Aleluya El Señor Lo siento en mi Lo siento en mi Lo siento en mi Aleluya Gracias por visitarnos con tu presencia Tú sabes que solo anhelo adorarte Solo anhelo cantarte Papito Tu solo anhelo tocar tu corazón con mi alabanza Tu palabra dice Señor que todo lo que hagamos Que lo hagamos para ti no para los hombres Padre tú sabes que yo te adoro Tú sabes que yo te adoro Señor Levanta su voz un poquito Diga Padre te amo Dile te amo Dile te amo Señor Alguien puede decirle con sus propias palabras Te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Amén.